¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un video haul de Aliexpress que hace muchísimo que tenía que hacer. Estas cositas me han llegado hace por lo menos 20 días, pero no tenía tiempo de grabarlos. Ya sabéis, en verano no tienes horarios, no tienes rutina, así que bueno, os lo voy a enseñar hoy. Os tengo que enseñar otras cosas más que me han ido llegando también su día. Tengo ahí unas 5 cajas acumuladas y me tienen que llegar más cositas. Del hogar y algunas cositas de belleza para probarlo con vosotros. Esto es una colaboración, pero también compro muchísimo de Aliexpress. Es una página que es fiable 100% y ahora pues eso tiene envío muy rápido. Y algunos productos, pues como sabéis las que sois de aquí de España, pues tienen envío desde España. Entonces esto llega en 3 días. Pero últimamente la verdad es que me llega súper rápido todo. Como a veces los burquines que pedí, los trajes de baño, pues eso como mucho. O una semana me llegan. Algunas cositas sí que tardan un poquito, a lo mejor 3 semanas o un mes. Pero no como antes que tardaba muchísimo. Y como os digo, la mayoría de las cosas, pues te los envían desde aquí a España. Porque tienen aquí almacén y su logística es más rápida. En 2-3 días ya lo tenéis en casa. Y también os quiero recordar que tenemos un código de descuento. Pero es solamente para nuevo usuario. Vale para toda la web de Aliexpress. Para esa, en toda la página. El código de descuento es de 4 euros. Y es para compras a partir de 5 euros. O sea, por ejemplo, alguna cosa te cuesta 5. Tú pagas solamente 1 euro. ¿Vale? Y pues os voy a dejar el código de descuento por aquí. Y en la cajita de información como siempre. Y os voy a dejar también el link de estos productos que os voy a enseñar ahora en la cajita de información también. Y ya os voy a enseñar los productos. Hoy os voy a enseñar 3 cositas. Lo primero es esta cajita. A ver qué hay aquí. Lo voy a abrir con vosotros. Como os digo, por ejemplo, algunas cositas las abré un poquito. Pero tampoco vi el producto. Así que va a ser descubrir lo que hay aquí con vosotros. Y este es un... ¿Cómo se llama? Un cortador, un rallador. Como veis, es un cortador de verdura. A mí me encanta pedir esas cosas así de Aliexpress para probarlas. Si funcionan y eso. Y este pues tenía muy buenas reseñas. Así que bueno, vamos a verlo. Esto es para hacer ensalada. Por ejemplo, cortar pepino. Quieres hacer algún corte así más bonito y eso. Para servir así algún plato así que quede bien. También para cortar patatas. Como os digo, rallar zanahoria, pepino, remolacha, todo. Y también vale para lavavajillas. O sea, se puede lavar el lavavajillas a 60 grados. Esta así que bueno, lo vamos a abrir. Os voy enseñando aquí los productos. Y también os lo voy enseñando por aquí a una parte. O si no, pongo un vídeo encima de este. Para que veáis cómo se utilizan. Si funcionan bien o no. Porque me acuerdo que cogí uno de Lidl hace ya mucho. Y no me sirvió de nada. O sea, no lo utilicé ni siquiera hoy en día. Y este es un poquito parecido. Pero tenía muy buenas reseñas. Pone que está muy bien. Y como veis, aquí te ponen los accesorios que vienen. Que vienen bastantes. Como lo veis es así. Lo hay que trae aquí en tres colores. Se cae todo. Para agacharme. Pues se trae sus accesorios. Este es para cortar así como. Así cuadraditos chiquititos. Por ejemplo, también para patatas fritas. Y eso. Y luego esta cosa es para arrastrar así. Creo que, por ejemplo, te pones aquí la verdura. Y tú lo vas así rayando. Como os digo, trae varios accesorios. Y este es un poquito más grande. Por ejemplo, como veis. Los cuadraditos de este son más pequeñitos. Y estos son más grandes. Yo creo que para las patatas fritas es este. Luego, pues eso como os dije. Se puede cortar pepinos. Y cualquier verdura. Luego, esto pues eso. No sé para qué es. Ya lo probaré en la cocina. Os dejo por aquí un vídeo. Como la función y todo eso. Como se hace. Sí creo que son como rayadores. ¿Vale? Este es como. Tiene como una cuchilla. Luego se pueden guardar en esta. Porque los vas enganchando aquí. Como veis. Viene todo en tus estos. En tus plásticos. Luego trae un recipiente. Ahí se me cae todo. Luego trae este recipiente. Que a lo mejor es para que caiga aquí lo que vayas cortando. Y aquí yo creo que eso es para gotear. O sea, si cae aquí lo que vas cortando. Como es así abierto. Como lo veis. Entonces se va goteando a lo mejor su suelta agua y eso. Y esto pues así. Y ya está. Y luego pones aquí los cuadrados estos. ¿Vale? De esta manera. Y ya lo probaré. Y os diré si... Si está bien. Si funciona. Y todo eso. Y si no. Es un trastomás. Y como veis. Corta súper bien. Súper rápido. Y eso sí. Cuando las cosas. O sea. Las cortas así gruesas. No. Tarda un poquito en cortarlas. Pero como veis. El pimiento. Como es así finito. Pues lo corta súper rápido. Y las cuchillas esas son muy afiladas. Súper afiladas. Y el rallador. Hay que tener un poquito de cuidado. Porque a mí me ha cortado un poquito. De la mano. Por eso hay que tener mucho cuidado también al lavarlo. Porque están muy muy afiladas. Y como veis aquí. La cebolla. Pues eso lo he cortado al final. Así en una capa más fina. Porque no podía cortarlo así rápido. Más en el de cuadraditos pequeños. El otro sí que corta más rápido. El de los cuadrados más grandes. Nada más ponerlo. Lo corta enseguida. Dependiendo del grosor. A lo mejor de la verdura que vayas a cortar. Pero vamos. Que me ha encantado todo. Y como os digo. Enseguida pues preparas una ensalada o cualquier cosa que quieres cocinar. Lo corta todo súper rápido. Así que os lo recomiendo 100%. Y además que tiene un precio muy asequible. Así que pues si queréis probarlo y pedirlo. Pues os dejo el enlace en la cajita de información. También podéis rallar queso. Vamos que tiene muchísimos usos. Lo siguiente es esta cajita. Esta es una freidora de aire. Ya tengo una. Por eso he pedido otra. Porque esa ya la tengo hace creo que tres o cuatro años. Está un poquito ya desgastada. Y como la utilizo muchísimo. Entonces he pedido otra. Pero esta vez más pequeñita. Yo la utilizo muchísimo. Casi para todo. Por ejemplo para. Para las cenas de los niños así rápido. Algo en pescado. Piscaditos de esos que vienen así medio hechos. O sea solamente dorarlos. En vez de enciender todo el horno. Pues enciendes esta. Porque es pequeñita. También para freír patatas sin aceite. Los pescaditos como os digo. El pescado yo casi todo lo cocino en ella. Es una manera de comer más saludable. ¿Vale? Las verduras también. Si quieres hacer verduras por ejemplo. Al horno. Que a lo mejor vas a hacer para ti nada más. O para dos personas. Y no quieres enciender el horno también. Pues aquí viene muy bien. También para muslitos de pollo. O sea para todo lo puedes hacer aquí. Para hacer una tortilla de patatas. Que en vez de freír las patatas. Pues las haces aquí. Yo lo que hago es untarles un poquito de aceite. Y ya las pongo aquí. Y la verdad que quedan muy bien. Eso sí. Las patatas fritas. Las que quedan bien en estas. Son las congeladas. Las otras si quedan un poquito como muy blanditas. No quedan muy bien. Para una tortilla si quedan muy bien. Pero para patatas fritas. Quedan un poquito como blanditas. Y no quedan crujientes. Como cuando las freír sin aceite. Pero en cambio las que vienen congeladas. Si que quedan bien. Quedan un poquito más duras. Que a lo mejor si las freír. Pero vamos. Que están bien. Y como veis viene este libro de instrucciones. ¿Vale? Como os digo. Esta vez la pedí pequeñita. Que es de. Creo que es de 3 litros. O algo así. Pero vamos. Vamos a verla ahora. A ver si no es muy pequeña. Bueno. Trae esto. Algo un accesorio. Eso es lo que viene por encima. Y pues eso. Como veis viene bien embalado. Bien protegido todo. Con esto. A ver. Lo voy dejando por aquí a un lado. Como os digo. Ya. La otra es un poquito grande. O sea. Coge mucho espacio en la cocina. Entonces por eso. Esta vez pedí esta. Aunque bueno. Tienes varios tamaños. Sois muchos. Pues eso. Podéis pedir también la grande. Mirad. Que chiquitina. Pero bueno. Que es un tamaño que está. Está bien. No es. O sea. No es muy pequeña. ¿Vale? Así que bueno. La vamos a abrir. Y también la vamos a utilizar. Os voy a dejar también un vídeo por aquí. Cuando la utilice. Y eso. Viene también en su plastiquito. Esta es económica. O sea. Su precio. Creo que son 40 euros. Lo que cuesta. Es muy bonita. Me gustó muchísimo el diseño. Mirad que bonita. Que chula. Luego trae aquí. Pues eso. Esto es para la temperatura. Tiene hasta 200 grados. Y como veis aquí. Pues tiene. Trae para hacer muslitos de pollo. Este es para pescado. Y luego por aquí. Pues. Pone ahí como. Parece como un pan. Yo hasta el pan. Lo tuesto en ella. A veces. También pizza. Cuando quiero hacer. A lo mejor un trozo nada más. O hacer poquita cantidad. También lo pongo en ella. Las patas fritas. Pues se pueden cocinar. De 15 a 22 minutos. Te viene aquí. Cuántos minutos. Que lo puedes cocinar. Y luego. Pues esto es como un termómetro. ¿Vale? Como veis. Pues eso. Bueno. Estoy en la cocina mejor. Pero bueno. Como veis. El recipiente. Como lo veis. Es normal. No es muy pequeño. Por ejemplo. Para poquitas personas. Está muy bien. Si sois dos. Nada más. Hasta tres. Yo por ejemplo. Como os digo. Cuando hago cenas así. Para los niños. Nada más. Pues me coge de sobra. Porque el otro. Es un poquito grande. Y siempre me sobra. Y. Hay sitio. Y para pequeños espacios. Como en mi cocina. Que no tengo mucho espacio. Entonces me viene. Perfecta. Y esta cosita. Pues es la base. Para ponerla aquí. Yo lo que hago también. Es ponerle. Para que no se estropee rápido. Y no se ensucie. Y porque cuando. A lo mejor lo lavas mucho. Pues se araña un poquito la base. Entonces lo que hago. Es ponerle papel de horno. Entonces luego. Cuando termino de cocinar. Quito ese papel. Lo tiro. Y esta a lo mejor. La aclaro un poquito. Así por encima. Y ya está. Viene así. Para que luego. Se puede caer aquí. Por ejemplo. A grasa del. Yo que sé. Cocinas aquí carne. O cualquier cosa. Para que se caiga la grasa. En el fondo. Y el agua. Y todo eso. Lo que suelta la comida. Y aquí el libro de instrucciones. Como veis. Si vienen. Muchísimas cosas. Que puedes cocinar. En la freidora. Nuggets. Pollo. O sea. De todo. Casi todo. Lo podéis cocinar ahí. Yo cualquier cosa. Que quiera cocinar. O sea. Que no. No le quiero echar mucho aceite. O no la quiero freír. O no quiero enciender el horno. Todo lo meto aquí. Y la marca esta. Pues también tiene otros productos. Como veis. También trae un recetario. Aunque está todo en inglés. Y vamos. Que tiene. O sea. Se ven unas recetas muy ricas. Y antes de utilizarla. Bueno. Hay que lavarlo ya. Como ya sabéis. También. La caliento. Unos. Tres. Cuatro minutos. Antes de. De meter lo que voy a cocinar. Así mejor. Cocina más rápido. Bueno. He puesto aquí. Patatas fritas. De estas congeladas. Y como veis. Lo que hago. Cuando. Está a mitad de cocción. Las saco. Les doy la vuelta. Les doy un meneo. Así un poquito. Para que se doren más. Por todos lados. Porque suele dorar. Las cosas más por arriba. Y pues. Le doy un poquito la vuelta. Y ya se doran todas. Como veis. Aquí ya están hechas. Después de. Veinte minutos. Las he dejado. Eso se tarda un poquito. En. En dorar las cosas. Lo que he notado. En esta freidora. En cambio. La otra creo que era 15 minutos. Y ya te. O sea. Te las cocina. Y también. He aprovechado. Como estaba ya caliente. He metido. Estas verduras. Nerenjena y pimiento. Para hacer así. Ya lo. Bueno. Yo siempre les he hecho un poquito de aceite. Así por encima. Y esto. Pues eso. Le he puesto. Unos 20 minutos también. Y como veis. Aquí ya está. Hecho. Se queda. Se queda todo así. Blandito. También. A veces le he añado. También un tomate. Y. Pues eso. Para hacerlo todo. Lo hago junto. Como una charmola. Así. Y. Ya está. La verdad. Que está. Está muy bien. Y lo que me gustó. Del tamaño. Es que es así. Pequeñita. Y ya está. Así que ahora vamos. Vamos con el tercer producto. Así. Ya sé lo que es. Tenía mucha ilusión de ver. Esto. Decirme llegar. Así que. Lo voy a abrir con vosotros. Mirad. Son cubiertos. ¿Vale? Mirad. Son dorados. Hace muchísimo que quería coger algo en set así en dorado. Pero siempre. O sea. Por aquí los encuentro. A ver. ¿Muestro cuchillo? Por aquí los encuentro muy caros. O sea. A lo mejor un juego de seis. De seis cubiertos. O sea. Escuchar a tenedores y cuchillos y eso. Te cuesta por lo menos unos veinte. Quince euros. Y ese tiene un precio de. Creo que veinticuatro euros. Y te viene el set de. A ver. Seis. Seis. O sea. De veinticuatro. De veinticuatro. Está súper bien. Como veis. Es como una cajita que viene así. Hasta para regalo. Viene muy bien. Como os digo. Bueno. Es de veinticuatro piezas. ¿Vale? O sea. Está muy bien hacer algún regalito así. Mirad. Qué bonitos. Me encantan. Yo me emociono con estas cositas de cocina. Y todo. Me encantan. No los esperaba así para nada. Por el precio que tienen. Como os digo. Que son veinticuatro piezas. A ver. Que se ha caído aquí una cuchara. Son de acero noxidable. Pero dorados. ¿Vale? Como veis. Viene la cuchara grande. La de postre. Tenedor. Y cuchillo. Vamos. Que me encantan. Es un color súper bonito. Como os digo. Porque los que tengo. Son así plateados. Los de siempre. Entonces quería. Tener un juego así dorado. Y mirad. Es un tamaño así. Normal. Están súper bonitos. Tienen un brillo. Se ven de muy buena calidad. Así que. Pues eso. Se ven genial. Ya os comentaré más adelante. Si se ponen negros. O si se quedan así el color. Mirad. Qué bonitos. Y como veis. Estas vienen pues. Sin. Sin su plástico. Y estas vienen en su plastiquito. Estoy deseando estrenarlos. Pero esto. Como os digo. Es más para. Para muy de vez en cuando. Para invitados. Y eso. Porque para utilizarlos a diario. Creo que rápido se van a estropear. Así que. Pues eso. Los dejaré para ocasiones así. Más especiales. Y invitados. Y cosas así. Y ya está. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Que os hayan gustado estas ideas. Estas cositas que he cogido. Cualquier duda. Y cosas así. Pues me lo dejas en los comentarios. Y os contestaré encantada. Y ya está. Pues nos vemos en charla. En el siguiente vídeo. Gracias. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.